Los atletas acceden a la pista por las cuatro salidas, por la zona mixta, por la zona de maratón, por la curva de los 200, por la recta delgada. Por ahí van a acceder las delegaciones de los más de 200 países participantes en estos mundiales de el último cifra récord en la historia. Ahí vemos al equipo alemán, uno de los más importantes equipos de este campeonato. La dirección de la pista, de la evenidia, por ahí van a acceder las delegaciones de los más de 200 países participantes en este mundial. El delgada delfismo cifra... ...como el permiso de surgir a grandes atletas. Ahí donde Alcino cuenta con enorme traición, cuenta además con campeles.